Luego de cumplirse un año del incendio forestal que afectó al Cerro Divisadero y puso en situación de riesgo a un sector de la población, el gobernador provincial, acompañado de los directores de CONAF y ONEMI, dieron cuenta de los trabajos que se están realizando en conjunto con el Ejército de Chile. Aquí podemos apreciar una zona de contención de potenciales remociones en masa o desprendimiento de tierra, sumado también a un cortafuego que cumple la doble función, y un trabajo que estamos haciendo con el cuerpo militar del trabajo, en la zona alta, 14,5 hectáreas, que fueron identificadas como las más riesgosas, donde la CONAF va a explicar un poco los detalles. Y nuestros compañeros de ONEMI también van a contar qué estamos haciendo, además en este trabajo mancomunado para poder llegar a la tranquilidad de la comunidad, sobre todo en esta zona que estamos aquí a metros de las casas, donde obviamente nos tuvo muy preocupado el incendio forestal. Nosotros ya hace unos par de días, en conjunto con el Ejército, y a raíz del trabajo que se está haciendo en restauración con la mesa, ya se están haciendo arriba en la ladera dos actividades principalmente. Una es fajina, que se están cortando en la curva de nivel algunos árboles a 70 centímetros de altura, y los mismos tocones que van quedando, digamos, del árbol se van acomodando en las curvas de nivel los árboles derramados, y eso sirve para hacer microterrazas. Nosotros hasta el día de ayer ya llevábamos 30 construidas en la ladera, y paralelamente también se están despejando dos quebradas que están inmediatamente arriba de la población de Cerro Visero. La idea es que estas quebradas se mantengan limpias y despejadas, para que no se formen ya sea por lluvia o viento, tranques naturales, y eso puedan acumular mucha energía y mucho material que de golpe se pueda desprender y puedan ocasionar daño. Así es que en este momento estamos trabajando con esas dos actividades. Hay, bueno, hay obviamente funcionarios de la Corporación Nacional Forestal apoyando, todo a raíz, insisto, del trabajo que ha hecho la Mesa de Recuperación del Cerro Visero, y también 18 personal del Ejército, la cual nos está ayudando diariamente. Nosotros pretendemos intentar por lo menos dos semanas más trabajando para poder dejar gran parte de estas 14 hectáreas que habló bien el gobernador con esta fajina, digamos, ya construida, para que próximamente ya en la temporada de abril-mayo se pueda empezar a hacer siembra y plantaciones con arbustos y herbáceas para ya ir conteniendo, digamos, la ladera y siempre con especies nativas. Una tranquilidad para la población, a la comunidad, por este evento de la situación del incendio, como también por otros como lo que tuvimos el 25 de diciembre, que fue el sismo, que rápidamente unidades tanto de bomberos y carabineros concurrieron hasta este sector para ver la situación en terreno, si es que había algún desprendimiento. Y por lo tanto, esta medida de mitigación apoya y sirve justamente a la tranquilidad de la comunidad en resguardo de ello, y obviamente que se va a seguir trabajando tanto en el corto como a largo plazo para la recuperación de este sector mitigando el posible impacto que pueda tener sobre esta comunidad tan cercana hacia el Cerro de Ibiza. Nosotros, en comparación acá con la gente de CONAF, estamos realizando un trabajo de fajinas que consiste en formar pequeñas represas, así como los castores, para que lo puedan entender, cortando los árboles y apilando las ramas en los troncos que quedan cortados, cosa de que la tierra se empieza a acumular en ese sector y se empieza a formar una especie de terraza, que posteriormente se van a plantar y van a formar un terreno más resistente para prevenir todo lo que son los aluviones producto de las lluvias que se pueden producir en el sector. En este momento están trabajando 15 soldados con criptos, dos hombres de planta divididos en dos encuadras que trabajan en dos sectores distintos, más un enfermero de combate que está para apoyar en caso de cualquier situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!